Salmón con champiñones y espinacas de esta que es así chiquita pero ustedes pueden ponerle la otra un cuarto de cebolla finamente picada tres dientitos de ajo finamente picados mantequilla que ya trae ajo y perejil ya viene combinadita o ustedes pueden usar la mantequilla que ustedes quieran una latita de crema para tacos crema acidificada, fresca o natural o deslactosada acá tenemos jitomatito cherry de este miren tengo yo aproximadamente como 150 gramos de tomatito partido por la mitad y para condimentar nuestro salmón vamos a usar pimienta molida y ajo en polvo y sal vamos a empezar por ponerle pimienta a los al salmóncito así por los dos lados y le vamos a poner sal y ajo ajo en polvo si ustedes tienen sal de ajo pues con esa ya omiten la sal y lo vamos a acompañar con un arroz blanco y brócoli brócoli al vapor vamos a ponerle ajo así y le vamos a poner sal aquí está así por todos los laditos para que agarre muy bien saborcito y lo vamos a cocinar con la mantequilla bueno y aquí en un sarténcito vamos a poner mantequilla que les digo esta ya viene combinada con ajo y perejil para empezar a cocinar nuestro salmón así con tantita nada más vamos a poner nuestro salmóncito y lo vamos a dejar así aproximadamente 3 minutos por cada lado y lo vamos a retirar y bueno pues miren después de que ya sellamos todo nuestro salmóncito lo tenemos aquí en este mismo sarténcito para que quede el saborcito vamos a alisar la cebollita y el ajo aquí sin ponerle nada no con la misma grasita de la mantequilla para que suelte todo ese sabor y que se despegue todo lo que está aquí pegadito del salmón este le va a dar un sabor muy rico vamos a dejar que se acitrone muy bien la cebolla y el ajo para alisar los champiñones y bueno miren ya que está acitronada la cebolla vamos a agregar los champiñones que ya tenemos lavaditos para que se vayan guisando y aquí nada más le vamos a agregar tantita sal tantita sal y vamos a dejar que estén bien cocinaditos para agregar las espinacas y los tomatitos cherries y bueno miren ya que nuestro champiñón ya está bien cocinadito vamos a agregar la espinaca a que se cocine muy muy bien y esperar a que se vaya bajando damos chance de que se cocine esto y ahorita agregamos el otro tantito de espinaca y bueno miren ya que terminé de incorporar todas las espinacas y nos cocinaron vamos a agregar el tomatito cherry partido así por la mitad y vamos a dejar que suelte su juguito el tomate para agregar la crema y bueno miren ya que está nuestro tomate aguadito vamos a agregar el frasquito de crema la marca que ustedes hayan escogido todas se las vamos a poner aquí y aquí mismo le vamos a agregar tantita leche le agregamos tantita leche y aquí ya en el botecito nos teníamos la crema para quitar todo el exceso de cremita y aprovecharla toda muy bien y ahora si vamos a incorporar muy muy bien aquí y vamos a esperar a que hierva poquito para agregar nuestro salmón pero vean nada más que ricura y aquí le pueden poner consomé de pollo o salecita yo le voy a agregar nada más sal y me espero cinco minutitos a que hierva para agregar nuestro salmón y bueno miren ya que nuestra cremita ya empezó a hervir vamos a regresar nuestro salmón aquí al sartén y lo vamos a dejar que hierva nada más tres minutitos para que agarre el sabor el salmón y ya estará listo para servir nada más así que agarre el saborcito de la cremita y todo y bueno miren esto ya está listo para servir y yo lo voy a acompañar con brócoli al vapor un arrocito blanco y vamos a empezar a servir nuestro platito para probarlo vamos a ponerlo aquí y lo vamos a bañar de nuestra cremita con nuestras espinacas y todo y vean nada más que ricura de salmón a la crema con espinacas y champiñones y bueno pues miren así quedó nuestro rico salmón con espinacas y champiñones a la crema un arroz blanquito y brócoli al vapor y ahora sí vamos a probar para ver qué tal nos quedó miren nada más qué ricura está bien bueno pues ya saben si les gustó este rico salmón a la crema con champiñones y espinacas a mi estilo ayúdenme a compartir la página compartir los vídeos y suscribiéndose a mi canal de Cocinando con Antonia lo soy en YouTube mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga y Dios me los bendiga